No sé si te acuerdes De la vez que nos pedimos en septiembre Que fuimos a malgastar la suerte Como si no fuera a acabar Oh no Tantas veces Que tomé tres escalas para verte Creo que me acostumbré a tenerte Como si no fuera a acabar Oh no Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si habrá una segunda parte Pero si algo nos quedó Es todo lo que pasó En Monaco En Monaco Las luces, la noche que fuimos de bares La vez que peleamos Perdiste la llave Se extraña todo lo que fue tenerte Haría todo por volver a verte Mirar tus ojos y esta vez perderte Oh Take me back Take me back Take me back Solo quiero regresar 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 Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si habrá una segunda parte Pero si algo nos quedó Es todo lo que pasó En Monaco En Monaco En Monaco En Monaco Desahue tu boca, queriendo juntarme en Monaco Queriendo quedarse en Monaco